Mirá cómo se divirtieron los chicos preparando galletas navideñas con lápiz de glacé, buttercream y drops de pastelar. Conseguilas en cotillones y hacelas en tu casa. Mirá. Conseguilas en cotillones y hacelas en tu casa. Se acerca la Navidad y para acompañar el espíritu navideño van a tener que decorar una rica galleta navideña con sus propias manos. Muy bien. Pasamos un platito. No se puede comer, dijo decorar. Pero qué, son un adorno. Y no, y no dijo comer. Qué prolijidad, loco. Mirá lo linda que está. Qué hermosa. Feliz Navidad, Natalia. Terminé la primera. Ah, muy linda. ¿Puede esto y hacerme, cómo se llama? Pastelero. No, muy lindo esto que nos están haciendo. Hermosa. Gracias. Yo, la verdad, tengo muchas ganas de comer. Ya nos dimos cuenta. Yo la vi la cuenta. Gracias, Pastelar. Con Pastelar, Pastelar, tus tortas preparas. Con Pastelar, Pastelar, tus postres decoras. Quedan más lindos, son más ricos, para grandes, para chicos. Almíbar, la ceba, el cream. Y mucho más Pastelar.